¡Ay! Quiero ir para una casa de... ¿Tú piensas? ¿Por acá? ¿Dónde? Pues ya me estoy yendo para otro lado Ahí está de camino Lo más alto Allá está un poco, está... filmando Ahí está Ahí te voy a pasar Ninja En el campo En el campo En el campo En el campo Buenas tardes ¿Dónde se llama? Del otro ¿Cuál? Siguiente No es posible Es como un poqueta Ya no quiere El coqueta Es un motero Es un motero Es un motero Es 5 millones Me quedaron a la vaca Jejeje Te vas a caer por eso ¿Cuándo vas a entrar? Esta el undis Este fue el otro Esta el otro Debido así del otro Si no me lo goza Si no me lo goza Cuando me lo goza Un perro Es un perro Es un perro La Cámara de la Cámara Agua fría No está el sol A ver si todo va a alcanzar a ver a ese cerro ¿A quién? Uno se va a ver Al raro, al cerro ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, por qué no... ¿¡Todo esto!?